La climatología, por una vez acertamos con las gomas y nos salió todo bien. Por la mañana tuvimos que correr mucho porque Meira estaba ahí cerquita en los tramos de casa y la verdad es que hizo un carrerón enorme, Miguel con el Porsche no podía hacer más de lo que hizo yo creo y bueno ahora al final ya a última hora también acertamos con las gomas que está bastante complicado y bueno pues nos salió un rally perfecto y estamos muy contentos porque cogemos unos puntos muy importantes para el campeonato y la verdad es que nos viene fenomenalmente. Bueno pues en definitiva un resultado para nosotros fantástico que no esperábamos al principio de rally teníamos pensado luchar por el podio pero bueno visto lo visto y tal como se puso a llover por la mañana vimos que teníamos opciones de estar ahí arriba y al final aguantamos el ataque de los contrarios que teníamos ahí muy pegaditos sobre todo el fuster que por la tarde corrió bastante y nada muy contentos todo el equipo. Quería darle las gracias desde aquí también a toda la gente de Pirelli en particular al jefe de competición de la península que sin el apoyo de él pues no sería posible hacer este mini programa del campeonato de España. Bueno pues el rally ha empezado bastante difícil porque hemos empezado novenos y con una mala monta de ruedas y de lluvia pero bueno poquito a poquito hemos ido arreglando y al final hemos podido subir al podio. Bueno pues la lectura final pues hombre estamos contentos porque la cosa pintaba mal en la lluvia esta mañana y al final pues hemos arreglado un podio. Que de cara al campeonato nunca se sabe pero no es un gran resultado pero bueno de cara al rally pues sí pues esperaremos tener un poco más suerte en Orense. Bueno un rally complicado no aquí ya tocaba un rally tranquilo y ya ves vino el agua a complicar todo. Ahora por la tarde la verdad que mejoró un pelín todo y al sacar la carretera estaba más fácil todo. Bueno pues el rally en general muy bien, muy contentos. Tuvo ha sido bastante complicado por la mañana, cambio de tiempo pero bueno acertamos y de menos a más y la verdad que muy contentos. Buena pelea con Pedro al final quintos, el coche va muy bien y la verdad que todo el equipo estamos muy contentos con gana ya de la siguiente. Salió todo muy bien que no tuvimos ningún contratiempo, gracias a Dios no pinchamos que era complicado no pinchan este rally. Y bueno a pesar de que el tiempo se puso complicado y no nos dejaba pues va a hacer una monta de neumáticos segura, bueno pasamos el bache como dice el otro y bueno gracias a Dios estamos en la llegada. Primeros que era lo que venimos a pelear y bueno muy contentos. ¡Suscríbete al canal!